¡Suscríbete! Pues no se reportan heridos ni víctimas de mortalidad para poder llegar a su destino. Mientras tanto, el piloto de esta unidad involucrada quedó en el lugar a disposición de las autoridades para poder deducir responsabilidades. Porque al parecer, la alta velocidad de esta unidad de transporte extraurbano fue la que provocó la colisión con el transporte pesado. Para llegar a su destino tuvieron que abordar otra unidad, pero varias de ellas fueron atendidas preliminarmente por cuerpos de socorro para poder también estabilizar.